La ciencia detrás del deporte. Más consejos de la doctora Patricia Sangenis. Entrenar con eficiencia. Mi mayor desafío para que usted logre adherencia en el tiempo. Cuando yo veo a un atleta entrenar día tras día, sin faltar, haga frío, calor, llueva, cuarenta y pico de grados, me pregunto ¿qué es lo que diferencia a este atleta? ¿Por qué entrena así? Y hay una sola respuesta que es la motivación. Ese atleta está motivado. Por otro lado, cuando vemos un atleta que se enferma seguido, que se lesiona, que siempre tiene una excusa para llegar tarde o para irse temprano, que le duele seguido el estómago, nos damos cuenta que está desmotivado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que le preguntamos es ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que quiere lograr? Lo mismo hago con usted. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y después, ¿cómo se ve haciéndolo? ¿Cómo refiere eso? ¿Mi objetivo es ganar tal torneo? ¿Mi objetivo es descender tantos kilos de peso? O, ¿y me gustaría ganar? ¿Debería bajar de peso? ¿Sería mejor para mi salud? Es muy distinto. Por eso pienso que la motivación es esencial para entrenar con eficiencia. Y claro, hay gente más motivada para el ejercicio, que no necesitamos todo este trabajo, y hay gente menos motivada. Por eso, en esa gente menos motivada, mi objetivo, mi trabajo, es encontrar el plan más eficiente, que lo divierta, que cada minuto le dé un beneficio. Entonces, vamos con usted, con su caso práctico. Lo primero que tiene que hacer es ¿cómo los atletas tener objetivos? A corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo, dos a cuatro semanas, definir cuál va a ser su chequeo médico, con quién, qué exámenes tiene que hacer, alistar su ropa, dónde va a entrenar, y sobre todo establecer un diario y los horarios que le va a dedicar a su entrenamiento. Mediano plazo, me voy a sacar unos kilos de encima, ¿cuántos? Cuatro, cinco, estamos hablando de dos a cuatro meses. ¿Con quién voy a entrenar? ¿Vamos a tener los mismos horarios? ¿Entrenar en grupo motiva más? No faltes, te acostaste tarde, no importa, descansas después. Entrenar en grupo, apoyado. Otro objetivo a mediano plazo puede ser bajar el colesterol, los triglicéridos, correr esos primeros cinco kilómetros. Y los objetivos a largo plazo, el del año. ¿Qué quiere a fin de año? ¿Estar marcado y tonificado? ¿Desprenderse definitivamente esos kilos finales? ¿No tengo más sobrepeso? ¿Corregí mi hipertensión y colesterol? ¿Voy a correr los diez kilómetros a un buen tiempo? ¿O llegar a medio maratón? Bueno, usted verá, mi trabajo es motivarlo y darle el plan más eficiente para usted.